¿De cuándo acá ya no quieres más de mí? Aún sabiendo que daba mi vida por ti ¿Pero qué más da? Si esto ha llegado a su final No te atrevas a volver porque lo lamentarás De repente tú ya no quieres ni sentir Esos besos que te hacían tan feliz Y la llama que encendí hasta morir No te mueve pero ni siquiera para regresar ¿Cuántas veces yo te vi mi ternura? ¿Cuántas veces te entregué mi dulzura? ¿Pero qué más da? Si lo que te brindó hoy No te importa pero ya es basura lo que yo te di ¿Cuántas veces yo te di mi ternura? ¿Cuántas veces te entregué mi dulzura? ¿Cuántas veces te entregué mi ternura? ¿Cuántas veces te entregué mi ternura? ¿Cuántas veces te entregué mi ternura? Pero volverás al saber cuándo te di No te atrevas a rogar porque no lamentarás ¿Cuántas veces yo te di mi ternura? ¿Cuántas veces te entregué mi dulzura? ¿Pero qué más da si lo que te brindó hoy? No te importa pero ya es más una lo que yo te di ¿Cuántas veces yo te di mi ternura? ¿Cuántas veces te entregué mi dulzura? ¿Pero qué más da si lo que te brindó hoy? No te importa pero ya es más una lo que yo te di No te importa cuánto te di, no te importa Que no te importa lo nuestro ni el cariño que te di No te importa cuánto te di, no te importa Que ya no, no, no quieres ni sentir esos besos que te hacían feliz ¡Anda calibrero! ¡Anda calibrero! ¡Para que no te importa! ¡Para que no te importa! ¡Para que no te importa! ¡Gracias!